La España Viva La España Viva Y que nos dejen en paz Tenemos que hacer un esfuerzo por atraer el turismo Por contar lo maravilloso que es Segovia Y yo quería hoy Hacer una mención especial a la familia De Cándido Le pintaron la fachada y fueron atacados Porque ellos lo que dijeron es En nuestra casa puede venir cualquiera Hablar con libertad Y ese es el espíritu que tenemos Que tener todos aquí Y ese es el espíritu que defendemos en Vox Muchas gracias ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!